Hola, bienvenidos a la clase de español con el tema cómo elaborar un folleto a continuación te vamos a presentar unos pasos a seguir para elaborar tu folleto paso número 1 selecciona el tema paso número 2 buscar información en diferentes fuentes como libros internet enciclopedias revistas etcétera paso número 3 organizar la información paso número 4 elegir las imágenes que incluidas en tu folleto paso número 5 busca y selecciona el título para tu folleto paso número 6 realizar tu borrador de folleto paso número 7 realiza tu versión final del folleto paso número 8 presentar el folleto terminado